Con el permiso de la mesa directiva, celebro que los compañeros hayan hablado durante su posicionamiento del salinismo. Se refieren a este salinismo, al que Manuel Bartlett, el hombre al que hoy defienden, llaman patriote, quieren darle todo el poder económico y político a través de Comisión Federal de Electricidad. A este salinismo se referían, sarta de hipócritas, eso es lo que son. Mentirosos, traidores y corruptos y esa superioridad moral que venden el pueblo de México ya no se las compra. Y eso es lo que les duele. Hoy por supuesto que las y los diputados del PAN vamos a votar en contra de una reforma abusiva, excesiva, imposición y además injusta. Ustedes lo único que les interesa es seguirle llenando los bolsillos a Manuel Bartlett y a la recua de delincuentes que han cobijado Andrés Manuel López Obrador. Y los datos los tienen ustedes. Y si no saben revisar sus propias páginas, aquí con mucho gusto les entrego una copia de la propia Auditoría Superior de la Federación y de Hacienda y Crédito Público. Ellos mismos aseguran que Comisión Federal de Electricidad produce energía sucia y cinco veces más cara de lo que la puede producir una empresa privada. Y eso no lo vamos a permitir. Y la gente que nos está viendo sabe en cuánto pagan las tarifas eléctricas, sabe cuántas veces le están cobrando el recibo de la luz. Dos veces. La primera se lo están cobrando a través de subsidios de 73 mil millones de pesos. 73 mil millones de pesos que le dieron a Manuel Bartlett y que no invirtió un solo peso, porque de las 153 centrales de energía que hay en este país, no sirven ya 60. Y esos son sus datos. Y con eso dicen que quieren hacer energía. No tienen la capacidad de responderle al pueblo mexicano hoy. No la han tenido desde que empezó esta administración y no la van a tener, porque son unos rateros y unos corruptos. Y para tener la lengua tan larga como la están teniendo ahorita, tendría que tener la cola corta y no la tienen. El excedente petrolero de 350 mil a 500 mil millones de pesos es el excedente petrolero. Y saben qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador, comprando la conciencia de todos estos que un día fueron a pedir el voto y la confianza. Y el pueblo no lo va a olvidar ni se los va a perdonar. Hoy empiezan las derrotas de Morena y van a concluir en el 2024. Se van a acordar de nosotros, por supuesto. Los únicos pobres por los que han velado son los pobres hermanos del presidente. El pobre Martinazo, el pobre Pío, el pobre José Ratón, perdón, José Ramón. Pobrecitos. Les hace mucha falta otra casita en Houston y por eso quieren darle más dinero a Comisión Federal de Electricidad, pero no lo vamos a permitir. ¿De qué soberanía hablan? El 70%, el 70% del gas que necesitan sus centrales de ciclo combinado viene de Texas y va a seguir viniendo de Texas porque ustedes no tienen la capacidad de autoabastecerse y van a seguir subiendo los precios de la gasolina y de la luz porque tienen al país sumido en un desastre financiero, económico, social y político. Lo único que saben hacer es destruir y por mí griten lo que se les dé la gana. A los diputados de Acción Nacional no nos amedrenta una recua de delincuentes, una recua de rufianes, una recua de cobardes, que lo único que saben hacer es gritar desde sus curules. ¿Quieren debatir? Este es el lugar, señores. Es aquí, no allá, escondidos en la cobardía del anonimato. Pero no se preocupen. Ustedes saben, asesín, por supuesto que les muestro el cartel del asesino. Qué bueno que lo mencionaron. Él asesinó a Kiki Camarena y a este es al que llaman hoy patriota. Permítame la oradora, permítame la oradora, permítame. Presidente, permítame continuar. Una recua de cobardes jamás me va a ofender. No me doy por ofendida y continúo, porque a quien le hablo es a quien me debo, que es al pueblo de México. Ustedes saben que no hay manera de ocultar la crisis. Ustedes saben que mientras los hijos de la gente en la calle ya está viviendo la peor crisis económica, los únicos hijos beneficiados son los de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que no perdonan. Pero no se preocupen, el pueblo se acuerda perfectamente y por eso les ha ido quitando votos. 2018, 30 millones de votos. 2021, 20 millones de votos. 2022, apenas, y acaban de lograr 14 millones de votos. Y así continuará. Y concluyo, presidente, para toda la gente que confió y sigue confiando en la oposición, nos van a encontrar aquí, listos para defenderlos, con la frente en alto y con la dignidad intacta. Así defendemos en el pan a las y los mexicanos. ¡Es cuánto! ¡Es cuánto!